El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en el principio y el fin. Principio y el fin, la vida en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu. Cordero y león, cordero y león. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, nombre, nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, mi ser dirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. canción cuán grande es Él cuán grande es Él una vez más mi corazón entona la canción cuán grande es Él cuán grande ser mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande es es el Señor es el Señor es el Señor Jesús Jesús Amén.